Mientras el ejército mantiene operativos en el zona rural de Jamundí, luego del asalto a mano armada a indígenas del resguardo Quisco y Nasa, cuando se movilizaban en Chiva por la vía al corregimiento de la Liberia, la gobernadora del Valle que inauguró la Casa de la Cultura en ese municipio rechazó lo ocurrido y se referió al tema de seguridad. Tenemos que dotar mucho más con cámaras de seguridad, con movilidad. Lo vamos a hacer en diciembre, en diciembre vamos a entregar motos a los municipios, carros, a la fiscalía, a la policía, para lograr que mejore la seguridad de nuestros municipios. Nosotros sí queremos que nuestra gobernadora, y estamos seguros que ella lo va a hacer, nos dé la oportunidad de hacer trabajo social en esas comunidades. Durante lo ocurrido en Hechos Confusos, en los que murió uno de los presuntos asaltantes, dos indígenas resultaron heridos. Los presionados son dos, uno es Bernardo Otazo, de la Guardia, y otro es Oscar Troches, el coordinador de Guardia. Son esquilas, pero son breves, no va a durar un hueso, nada de órganos así. En Jamundí, el gobierno del Valle realizó hace una semana un consejo de seguridad y se preparan medidas para reforzar la seguridad ciudadana en la zona urbana y rural.